Hoy en día no se puede hablar de urbanismo o de ciudad sin tener en cuenta los colectivos que hasta este momento a lo mejor han estado más invisibles. Entonces, entre todos los colectivos que podemos decir que ocupan este ámbito, tenemos desde luego la perspectiva de género que creo que en este momento las mujeres reivindican su sitio, su opinión y como no, en el colegio tenemos que apoyarlo dado que somos un colectivo que está formado por un gran número de mujeres y que desde luego quieren hacerse oír. Es importante que haya estudios desde la perspectiva de género en el urbanismo y más que estudios es importante que haya actuaciones en el planeamiento urbano porque la vida de hombres y mujeres es diferente y hace falta que la ciudad esté diseñada y planificada de manera que las necesidades de las mujeres sean tenidas en cuenta en toda su diversidad. Si vemos los datos, hay mucho trabajo por realizar, no estamos, personalmente no considero que estemos muy bien, pero ha habido cambios y ha habido mejoras y hay que aprovechar la onda y ver cuánto más podemos avanzar y trabajar.